Le dijo que sí, que sean felices. Muchas gracias Sergio. Nos despedimos ahora con la imagen que nos llega en directo desde Totalán, desde la provincia de Málaga. Las máquinas, como ven, preparan el terreno para comenzar a hacer el pozo paralelo con la tuneladora. Los técnicos del operativo de rescate de Yulen prevén empezar finalmente esta noche. Han asegurado que no van a parar los trabajos hasta dar con él. En Televisión Española vamos a estar muy pendientes de cualquier novedad. Se la contaremos en el canal 24 horas y en los telediarios del fin de semana. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias!